Chile aprueba la jornada laboral de 40 horas semanales. El Congreso aprobó reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y de esta forma se convierte junto a Ecuador en los dos países de América Latina con la jornada laboral más corta. ¿Cómo se va a implementar esto? En un plazo de cinco años. Cada año se va a reducir una hora hasta llegar al objetivo de las 40 horas. Por otro lado, la ley contempla un régimen especial para los sectores que requieren jornadas laborales extraordinarias como por ejemplo el sector minero o el de transporte. En estos casos se permitirá que los empleados hagan jornadas de hasta 52 horas por semana siempre y cuando luego tengan una mayor cantidad de días libres para compensar. Por otro lado, la normativa establece que los empleadores no podrán recortar las remuneraciones de los trabajadores. Sin embargo, hay que aclarar que este beneficio no llegará al trabajo informal que en Chile alcanza al 27,3%. Como es la regulación en Argentina, la Ley de Contrato de Trabajo establece que la jornada laboral es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Se trata de un límite máximo, por eso pueden existir jornadas con una duración menor. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 45% de los trabajadores en la Argentina están en una situación de informalidad, lo que se conoce como trabajo en negro. Y no se rigen por la ley. ¿Qué pensás de la decisión de Chile? Te leemos en los comentarios.